¡Puño de piedra! ¡Corazón de acero! ¡El Tataracuy del Año! ¡Lleguen los mejores peleadores de Huancabelica! ¡Aprima Chumbivilcas Cusco! ¡Domingo doce de noviembre en el local Cusipampa! ¡Dispútenlos el título de campeón dos mil veintitrés! ¡Ángel Carvajal de Huancabelica versus Alex Apfata de Chumbivilcas! ¡Rubén Soto de Huancabelica versus Rey Afata de Chumbivilcas! ¡Capo Carvajal de Huancabelica versus Gabriel Afata de Chumbivilcas! ¡Elo y Luna de Chumbivilcas versus Oscar Pañiura de Antabamba! ¡Cachaco de Chumbivilcas versus Gustavo Yacta de Antabamba! ¡Más de cincuenta peleas placadas! ¡Cancha libre para cualquier hito! ¡Concierto de Purita Guailía! ¡Llega desde Arequipa! ¡Lleguen de Mayupata! ¡Espues de mucho tiempo vuelve a lo grande! ¡Flor de Capulín! ¡Flor de Capulín! ¡Lla Torazo y Ya! ¡Llaza Reclamadísima! ¡Impactadoras de la Guailía! ¡Solo! ¡Garra de Chumbivilcas! ¡Garra de Antabamba! ¡Flor de Chumbivilcas! ¡Solo! ¡Solo! ¡Flor de Chumbivilcas! ¡Flor de Capulín! Dómago 12 de Noviembre en el local Cusipampa! ¡Cállelos de Horacnos 488! ¡Segunda que va a venir a vice San Juan de Lurigancho! ¡Ricotimpo! ¡Truchada Poyada! ¡Y el rico Chairo! ¡Será grabado para ATV! ¡Tacalacuipapá! ¡No, no, no!